La Tierra está cada vez más caliente. Los expertos predicen que en los próximos 25 años la temperatura global se elevará a 2 grados centígrados por encima de lo normal y nuestro planeta alcanzará un peligroso punto crítico que ocasionará desastres sin precedentes. Desde insoportables olas de calor e incendios forestales incontrolables, hasta inundaciones extremas y tormentas implacables. Desde terremotos catastróficos, irrupciones volcánicas devastadoras, hasta enfermedades mortales, hambruna y la furia de los mares crecidos. Los científicos advierten que la humanidad estará en peligro una vez que alcancemos los 2 grados. El número mágico es 2 grados centígrados. Ahí perderemos el control. Así es como luce el futuro. Si no es el infierno, tendrá una temperatura similar. Y cambiará la naturaleza de la existencia humana en este planeta para siempre. Esto es Bozeman, Montana. Dentro de 100 años. En 2117. El planeta que ha sustentado la vida humana por cientos de miles de años, está ahora desatando todo su poder para arrasar con ella. Para las 12.000 almas que habitan Bozeman, cada día es una batalla por sobrevivir. Una batalla guiada por el desespero de saber que, de una población estadounidense, que una vez alcanzó los 320 millones, ellos son los únicos que quedan. Los expertos concuerdan en que un aumento de 2 grados centígrados sobre el promedio de la era preindustrial representa la mayor amenaza para su existencia que haya enfrentado la humanidad. Cuando hablamos de un mundo que está en promedio 2 grados centígrados más caliente que antes de que comenzáramos a quemar combustibles fósiles, hablamos de cambios significativos en el clima de la Tierra. En realidad, se trata de un mundo totalmente diferente. Y ya estamos a medio camino. Ahora estamos un grado por encima de la era preindustrial y está aumentando una cantidad considerable cada año. Un grado, que es lo que ha aumentado, está derritiendo el Ártico. Es una de las estructuras físicas más grandes de la Tierra y ya comenzó a desintegrarse. No es una buena señal. Los científicos advierten que ya está afectando las vidas de millones en toda la nación. Sobre todo en los bosques del oeste estadounidense. Donde enormes incendios destruyen más y más territorio cada año. El oeste de Estados Unidos ha experimentado un importante incremento en incendios forestales. En las últimas décadas, el área forestal que se quema en un año determinado es casi nueve veces mayor de lo que era hace tres décadas. Esto representa un aumento gigantesco en el área forestal que perdemos cada año a causa de incendios. A medida que los climas de verano e invierno se hacen más calientes y secos, los incendios forestales se tornan más frecuentes y poderosos que nunca. Si elevas la temperatura y reduces la lluvia, la amenaza de incendios forestales será mayor. Y por supuesto, estos se mantendrán por más tiempo. Estas son las dos cosas que más preocupan a las personas hoy en día.